La psicología tiene como un fin el alcanzar la tranquilidad mental y la felicidad del individuo. La psicología es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, incluyendo los procesos internos y las influencias que se producen en su entorno físico y social. Esta definición perdura en estos momentos. Decimos que es una ciencia porque emplea el método científico y decimos que estudia la conducta porque es la adaptación del individuo a su entorno natural. Estudia el comportamiento de los individuos, ya que el sujeto es único. Decimos que estudia los procesos mentales y el funcionamiento de la mente humana. A este proceso se le va a llamar proceso cognitivo. Y estudia las influencias del entorno físico y social. Estos son los que afectan al comportamiento del individuo. Según el método que utilicemos, la llamaremos psicología del sentido común, que es la experiencia propia y ajena, o la vamos a llamar psicología científica, que esta se va a valer de un método científico para contrastar los hechos. Tenemos un máximo representante en Harold Kelly. La psicología, que en sus comienzos se la denominó ciencia del alma, filosofía de la mente, ha pasado a llamarse estudio empírico de los fenómenos de la mente. Es a final del siglo XIX, con William Weiss, 1842-1910, que la define como la ciencia de la vida mental de sus fenómenos y condiciones. La psicología se centraba en las experiencias internas de la conciencia, sensaciones, pensamientos. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, que se define como ciencia de la conducta, aparecen los psicólogos que le llamamos psicólogos conductistas. Defienden que no se puede observar una sensación, unos sentimientos o un pensamiento, pero lo que sí se puede observar es el cómo los estímulos externos afectan a la conducta. En la segunda mitad del siglo XX, es cuando aparecen los psicólogos cognitivistas. Estos tienen en cuenta los procesos conscientes e inconscientes del ser humano. Estudian cómo la mente procesa y retiene la información y los procesos psicológicos implicados, definiendo la psicología, ahora en estos momentos, como la ciencia del comportamiento y los procesos mentales. Ha sido gracias a las nuevas tecnologías de investigación donde la psicología ha aumentado la colaboración con otras disciplinas. Esto sucede a finales del siglo pasado. La psicología científica es aquella ciencia empírica que contrasta sus proposiciones con los hechos, combinando los conocimientos empíricos con los racionales y ofreciendo conocimientos de carácter sistemático que son completos, explicativos, coherentes y sin contradicciones. La psicología científica utiliza el método de la observación sistemática, la descripción rigurosa y la investigación experimental directa. Todo ello lo hace para reunir información regulándola y organizándola. Las normas que utiliza la psicología científica implican objetividad, exactitud y escepticismo. La misión de la psicología científica es, pues, establecer un conjunto de reglas que guíe el estudio de hechos empíricos, como hemos denominado anteriormente, determinando las reacciones observables de los seres vivos en determinadas situaciones y poder comunicar los resultados a otros investigadores. La definición más simple de psicología la dijimos al principio y es la que tiene como fin alcanzar la tranquilidad mental y la felicidad del individuo.